muy buenas familia qué tal cómo estáis todos hoy os vengo con el análisis de bugarra tercera prueba del circuito meses por valencia está siendo un mes de enero frenético ya vamos por la tercera prueba esto no para y si las dos primeras os han gustado esta vais a flipar es una marcha ya de mtv de verdad subidas muy potentes bajadas algo técnicas que no os van a dejar indiferentes y nada sin más preámbulos aparte de deciros que os suscribáis por favor porque en cuanto lleguemos a los 1000 voy a hacer un sorteo chulo chulo ya estamos cerca ya estamos ahí pero bueno hoy a disfrutar de bugarra dentro vídeo bueno familia ya estamos en bugarra salimos 40 kilómetros por delante vamos a ver lo que nos depara en principio de salida nos vamos a encontrar una buena subida vamos a ver de momento de salida nos encontramos con un puerto asfaltado que va a dejar que cada uno vaya a su sitio aquí tapones pocos el asfalto se ha transformado en tierra y seguimos subiendo de subida muy llevadera con algún descansillo este mismo puerto que estamos subiendo de salida será el que bajemos cuando llegamos a buscar la meta los últimos kilómetros serán lo mismo que los primeros pero al revés y aquí la táctica que hay que elegir en bugarra es muy distinta a la que pudieras elegir en chativa o en la pobla qué pasa que si tú te cebas al principio mucho no vas a poder vas a reventar te va a pasar mucha gente vale la pena que cojas tu ritmo un ritmo fuerte para ti pero que sea tu ritmo otra cosa es que te entra en una crisis a falta de 200 metros para coronar y vayas en un grupito chulo ahí sí que puedes forzarte para no quedarte solo luego bueno 6 kilómetros de subida hemos hecho 240 metros de desnivel y ahora ya una sendita vamos a ver empieza suelta ya 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 y Que vengo aquí a Bugarra, nunca lo había hecho. Hay que tener cuidado en esta senda, porque está muy cerrada y te chocas con las ramas. Manillar muy fuerte cogido. ¡Arranco! ¡Ah, pues! Senda de dificultad media, ¿eh? ¡Aquí esta subida se la han currado a mano! ¡Uff, esta! Como decía, ¿eh? Aquí la subida ya no es un broma. En el vídeo no sé si se apreciará mucho, pero aquí, kilómetro cerca del 9, y estamos subiendo al 20%, casi. Subida de patio kilo, ¿eh? El que menos pese, más fácil lo tiene. Aquí hay sendas de nivel, ¿eh? Todos los que podáis venir a practicarla, os lo aconsejo. ¡hhh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! mountain bike, de verdad en bugarra aquí no se van con bromas, ni para abajo ni para arriba hay que subir estas sendas hay que coger velocidad si no te quedas pillado en las piedras y es mucho peor vas despacio porque ves mucha piedra y lo fácil es que vuelques, vale la pena eso un poquito de velocidad y que la bici pase bueno sobre el kilómetro 11 y medio 12 el track me manda por aquí bueno pues el track me manda por aquí y sí que veo que han puesto cintas por esta zona habrá que tener cuidado porque como veis está todo destrozado por aquí se entra bien y aquí tenemos la salida hemos limpiado todo, hemos quitado ramas primeros 15 kilómetros de la marcha la verdad que dura dura, llevamos 400 metros de desnivel en 15 kilómetros subidas fuertes y bajadas técnicas en estos primeros 15 kilómetros vamos a ver que nos dispara lo que queda cuidado con el terreno que tienen por aquí por esta zona de bugarra muy muy chulo y ahora ya parece que nos relajamos un poquito creo que hay una bastante más llevadero senda para arriba vamos a ver cómo será esta sigue abajo y para adelante 2 metros 20 subida así un poco suelta una sensación de arena de playa para subir a ese tipo arenilla al final se ha transformado en una subida por senda igual se hace dureta familia 20 kilómetros 600 de desnivel en 20 kilómetros 600 no está nada mal y seguimos subiendo por senda recordados del kilómetro 20 porque aquí hay una subida tremenda por senda y como llegues demasiado tocado ponerse al pie fijo madre mía mañana en chativa voy a flipar bueno kilómetro 22 aquí que tengo un poquito de descanso madre mía marcha con rock and roll bugarra tiene personalidad no va a pasar desapercibida no va a pasar desapercibida ya lo digo yo aquí con el tema de presiones en esta marcha es complicado complicado ¿eh? ¿por qué? porque el terreno está suelto pero tiene piedras de punta el que yo diría que el que sea propenso a pinchar las eche un poquito de más y tenga mucho cuidado en las curvas y los que nunca pinchen que sean bastante finos pues pueden darle un poquito menos de presión y coger mejor las curvas pero ya os digo como veis aquí estamos todo el rato por zona de piedras y es fácil pinchar veremos a muchos en la cuneta esperamos que no seamos nosotros bueno y si estás viendo el vídeo y lo estás disfrutando y le estás sacando partido pues por favor suscríbete al canal 700 metros de desnivel en 25 kilómetros kilómetro 30 700 metros igualmente de desnivel han sido 5 kilómetros muy rápidos sin pierna de desnivel kilómetro 34 ya última subida por pista para llegar a la bajada final aquí es cuando hay que tirar más de cabeza en la carrera y decir venga va son 2 kilómetros y luego todo para abajo dale 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 y en la cabeza está todo el rato pensando en no bajar no bajar el ritmo sufre un poquito más sufre y de esta forma pues cuando te descuidas estás arriba y ya topo abajo venga va últimos 400 metros de subida lo que era una pista ancha chula de subida se transforma en una subida más rota con piedras en los últimos 500 metros bueno bueno coronamos y ya para abajo casi 1000 metros de desnivel llevamos día duro en la oficina bueno y aquí llegamos a la meta sí que chulo bueno familia que os ha parecido verdad que está chula es una marcha dura dura esta ya es para meterse caña no es fácil ni técnicamente y ya con un desnivel de 1000 positivos 40 kilómetros con 1000 positivos os va a gustar os lo aseguro si os ha gustado la pobla y chativa esta no se va a quedar atrás nos vemos el domingo en bugarra un saludo chau Gracias por ver el video.